La gobernadora de Puebla La pareja tenía 14 años de casados y no tuvieron hijos. Estaban dedicados a su carrera política. Ella se había convertido en la primera mujer gobernadora de Puebla. Y él como senador de la república. Lee también, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Ballén. Puebla a pesar de la carga de trabajo que tenían, compartían en Instagram sus momentos como familia y presumían a sus perros de nombre celta, Skipper y Choy, así como sus gatos. Ve ahora, fotos, así fue la boda de Rafael Moreno Ballé y Marta Erika Alonso. También Moreno Ballé se daba tiempo para escribirle a Marta Erika el amor y admiración que le tenía. Igualmente, dejaban ver su cariño por sus padres y abuelos. Además, aprovechaban el día del niño para mostrarse cómo eran en su infancia. Las últimas publicaciones en redes sociales de Moreno Ballé fueron su convivencia con estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Senado y el pésame a la familia de su compañera Angélica. Gacía Arrieta, entérate, Moni Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Ballé, mientras Marta Erika Alonso envió un mensaje de unidad a los poblanos a propósito de las fiestas decembrinas y luego de meses de una lucha política por la gubernatura que llegó hasta el Tribunal Electoral. Desafortunadamente, el 24 de diciembre la pareja falleció en un accidente aéreo cuando se dirigían a la Ciudad de México para pasar la Navidad. Marta Erika Alonso tenía 45 años y apenas 10 días atrás se había convertido en la primera mujer gobernadora del Puebla, mientras Moreno Ballé, de 50 años, lideraba la bancada del PAN en el Senado y también gobernó esa entidad en el periodo 2011 a 2017.